El director de la obra de construcción del parque educativo nos cuenta los avances que se han tenido en estos meses de trabajo. En el momento vamos aproximadamente en un 50% de acuerdo al cronograma, el último cronograma que se presentó, vamos aproximadamente en el 50% de avance. Estamos pendientes ya de salir de una estructura que nos falta, que es el módulo de las rampas, que es lo más alto, para presentar un mayor avance y unas actividades que son dispendiosas, pero son en más corto tiempo. Recordemos que la construcción se realiza donde funcionó la Casa de la Cultura e inició en mayo del año 2015. Tenemos una fecha de entrega, tentativa, o bueno, tentativa no, contractual al momento del 11 de abril. Hasta el momento sí, indica que esa es la fecha y pues estamos haciendo, digamos, todos los esfuerzos para poder llegar a esa fecha. Ya pues dependemos de otros factores que ahora no se presenten, para poder llegar el tema del clima, bueno, imprevistos que se dan a veces en las obras, y bueno, cosas que uno de pronto en el momento no las tiene pensadas. Esta obra, junto con la remodelación del parque principal, dará un mayor atractivo a la plaza, cuyo fin es que la comunidad se apropie nuevamente de este espacio y lo disfrute en familia.